Creo que lo del viaje no puede ser excusa de ninguna manera y creo que la prueba es que en el segundo tiempo el equipo corrió, se impuso, mejoró, así que no creo que sea un aspecto físico. Yo simplemente creo que en la primera parte jugamos bien pero no estábamos con el foco como deberíamos estar y en la segunda parte nos enfocamos más y el equipo mejoró, igual que lo que tuvimos 16 tiros a puertas contra 5, jugando de visitante, sin contar la cantidad de centros, la infinidad de centros que hemos tirado, solamente contando los remates, 16 contra 5. Eso habla del dominio del partido y la cantidad de posibilidades que tuvimos. Y con respecto a lo segundo, a los cambios, creo que lo hice para dar la energía al equipo y también porque entendía que había jugadores que podían cambiar el partido en ese momento. ¿Qué es lo que hicimos en el segundo tiempo? También, si miras a los stats, tuvimos 16 tiros contra 5 de ellos, y eso es solo hablando de los tiros. Eso no menciona que los tiros y oportunidades que tuvimos que tuvimos y los chanceses que tuvimos que tuvimos, que también highlightas la dominación que tuvimos que tuvimos. Y en términos de los sustituciones, lo hicimos para dar más energía al equipo, porque creo que dentro de ese grupo, tuvimos que tuvimos que cambiar. Gracias, Michelle. La siguiente pregunta es de José Rodríguez, de Deportes Total. José, estás en mute. Gracias, Jacky. Diego, quisiera preguntarte un poquito sobre la conexión en ataque entre Rodolfo Pizarro y Matías Pellegrini. ¿Qué viste hoy? ¿Te gustó lo que viste? Vimos a un Pellegrini quizás un poco más centralizado. Gracias. Sí, Matías sí jugó de interior, como el partido pasado, jugando por dentro. Quizás no fue la mejor exhibición. En el partido pasado Matías había tenido un gran partido. Hoy quizás no encontró los espacios para poder conectar. Pero tenemos mucha confianza en sus capacidades, sus condiciones y seguramente es un chico joven que va a tener altibajos. Sabemos, bueno, chicos jóvenes a veces van a estar a veces más arriba, a veces más abajo, y tenemos que tener paciencia para que siga creciendo. Gracias, Jacky. Diego, it seems like whenever Lee steps onto the field, the offense just picks up, just like the moment he comes on the field. Have you considered sometimes bringing him in early in the game, possibly starting him? To get the offense flowing, maybe easier and quicker? Lee es un jugador que nosotros consideramos, por eso ha tenido minutos. Y claro que también es considerado para poder jugar de inicio. Por el momento he entendido que hay otros compañeros que lo pueden hacer, pero le está capacitado también para poder jugar. Lee es un jugador que siempre consideramos para jugar, por eso ha tenido minutos. Y, por supuesto, ha sido considerado para comenzar momentarily. Tenemos otros compañeros que han comenzado, pero siempre ha sido considerado. Y la última pregunta será de Franco Panizo. Franco, estás en mute. Gracias, Jacky. Diego, sé que hablaste sobre los tiros que tuvieron cada equipo, pero Miami, ustedes no tuvieron muchas oportunidades claras, por decir, el arquero no tuvo que atajar o hacer unos atajadones para mantener el cero atrás. O sea, ¿por qué a Miami le costó tanto crear oportunidades claras y por qué los cinco cambios en el minuto 74? ¿Por qué no más temprano por lo menos unos cambios? No es usual ver cinco cambios en un momento. No coincido contigo en cuanto que no tuvimos oportunidades claras. Lo siento, pero la perspectiva tuya y la mía son diferentes. Lo puedo entender, pero no lo comparto. Y con respecto a los cinco cambios, quizás es raro para ti, para mí no. Hice las sustituciones en el momento que creé oportuno. Con los jugadores que creía que podían cambiar el partido, simplemente. Diego, muchas gracias por tu tiempo. Dale, fenomenal. Gracias a todos.